¡Suscríbete al canal! 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 Ni la luz, o sea, toda la luz está siendo absorbida. En consecuencia, las velocidades de absorción tienen que ser del orden de la velocidad de la luz, porque la luz es absorbida y no sale la luz. Se descubrió el último tiempo, digo, hace unos años, que los agujeros negros emiten radiaciones gamma, eso sí. Claro, están absorbiendo la materia, pero emiten rayos gamma, que son rayos muy poderosos a nivel universal. Entonces, eso es a grandes rasgos la primera visualización de todo esto. Lo que es paradójico, considerando la gran fuerza gravitatoria que tiene, que sin embargo, hay algún tipo de radiación capaz de escapar desde ese lugar. Son radiaciones y hay, por eso digo, mira, es tan hermoso ver cómo esto que se descubrió ahora, los mayas, por cierto, ya lo sabían. Los mayas sabían que de los agujeros negros salían radiaciones y rayos cósmicos, por cierto. Pero, en este caso, y aquí estamos viendo gráficos científicos, por cierto, que en el momento de la atracción gravitatoria, es tan poderosa, que bueno, se genera esa radiación y emisiones de rayos gamma, que son evidentemente muy, muy, muy poderosos. Ahora, el agujero negro, son, en esta galaxia, son los sostenedores gravitatorios de las galaxias. Es decir, la galaxia Messier 87, en su agujero negro, de alguna forma, toda la galaxia gira en torno de esa fuerza gravitatoria. Y la fuerza gravitatoria, uno tiene que saber, es la más importante de las cuatro fuerzas físicas del universo a gran escala. Es decir, entre el Sol y la Tierra, entre los astros de una galaxia, la más importante de las fuerzas del universo es la fuerza gravitatoria y siempre es atractiva. Eso son, a grandes rasgos, lo que uno puede decir para partir, para que la gente evidentemente conozca que, claro, lo que se ve ahí, ahora, el agujero negro propiamente tal, es prácticamente del diámetro más grande incluso que el sistema solar. Es poderosísimo y, por cierto, es tan pesado la fotografía, o sea, el centro, que uno tiene que compararlo con unas, más o menos, 6.500 millones de soles. ¿De nuestros soles? 6.500 millones de soles. 6.500 millones de soles para que uno piense la fuerza de gravedad que hay en la región central negra. 6.500 millones de soles. Mire la imagen, usted, estimado amigo, que hay en este momento en su pantalla. Esa imagen se obtuvo gracias al trabajo de diversos lugares del planeta. Pero en nuestro país, a través de ALMA, el radiotelescopio de Atacama, le da una significación especial. De hecho, hay unos gráficos donde se ve la imagen sin la participación de ALMA y cuando ALMA participa y cómo se logra mejorar esa calidad de imagen. ¿Cómo podríamos explicarle a la gente cómo se logró tomar esta imagen justamente de un agujero negro, doctor Fack? De este agujero negro y también que uno lo puede decir así, una aspiradora galáctica, un pozo gravitatorio también. Que se logró básicamente por el trabajo conjunto de ocho grandes telescopios que están ubicados en diferentes partes del mundo. Particularmente en Hawái, Arizona, España, todo el proyecto ALMA aquí en el llano de Yajnantor, en México y en el Polo Sur. Entonces, por una técnica que se llama interferometría, que permite la unión de todos estos antenas, se logró confeccionar, en palabras sencillas, como un gran telescopio. Y ese gran telescopio se apuntó hacia el agujero negro y por... y bueno, también ocupando lo que se llaman relojes atómicos. Cada una de las antenas se lograron sincronizar con relojes atómicos y focalizar hacia la región que se quería observar. Los datos que obtuvieron, que era muchísima información, se habla de cinco pentabytes, es decir, la información que llegó de esos ocho telescopios equivale más o menos, obviamente, a unos ocho mil años escuchando música MP3, por ejemplo. Entonces, muchísima información que llegó y que fue decodificada, almacenada y analizada por una doctora que se llama Kathy Bowman, de 29 años, que estaba haciendo el postdoc y que con algoritmos, que son cálculos matemáticos, logró sincronizar toda la información de los ocho telescopios y poco a poco fue apareciendo la imagen que nosotros hemos visto y que es la primera fotografía de un agujero negro. Increíble, perdón, esta mujer joven que es capaz de haber desarrollado ese algoritmo, ese trabajo para poder leer la información. Porque podemos tener toda la información, pero hay que saber precisarla, analizarla y poder dar los resultados correspondientes. Me acuerdo, es maravilloso el trabajo que ha hecho ella, más todo el trabajo que hizo la comunidad científica. Efectivamente, es un trabajo titánico en ese sentido y uno tiene que decir que más de doscientos científicos participaron mancomunadamente, por lo tanto, es un trabajo en equipo excepcional, que ha permitido ver esto. Ahora, uno tiene que decir, es la primera fotografía así, de alguna forma, dentro de nuestro espectro visible, pero los agujeros negros estaban comprobados teóricamente primero y después con los telescopios de rayos X, que los creó Ricardo Iacconi, premio Nobel por este gran descubrimiento y gracias al telescopio Chándar, bueno, se lograron medir la presencia de agujeros negros porque los agujeros negros también emiten rayos X. Entonces ya se sabía de la existencia de agujeros negros. Lo que pasa es que ahora se logró la primera fotografía común y corriente como uno lo puede pensar. Cuando se dio a conocer esta imagen uno veía algunas discusiones en redes sociales y gente decía, bueno, y ya, ahí está la foto. Y uno pregunta, ¿cuál es el valor científico de esta fotografía? Pero junto con esto me gustaría darle espacio también a nuestros televidentes que, como siempre, nos mandan sus preguntas a través del WhatsApp, más 569-3232-1354, más 569-3232-1354. De hecho, ya tenemos la primera pregunta para compartir con ustedes esta noche. Hola, me llamo Javier y quería preguntarle, ¿qué pasa si el hoyo negro sigue creciendo? ¿Podría absorber el planeta, el planeta Tierra? Gracias, Javier, por la pregunta. La fotografía, querido Javier, que se acaba de sacar, es un agujero negro que está a 55 millones de años luz. Está muy lejos de acá. Por lo tanto, no nos va a absorber de ninguna manera. Eso sí, hay que estar más atento con el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, que se llama Sagitario A. Si, bueno, si siguen creciendo y si el curso de la evolución cósmica continúa tarde o temprano, la Tierra y todos los elementos físicos de la galaxia, es probable que sean absorbidos por los agujeros negros.